El paso de las lluvias por el área metropolitana dejaron este jueves una cascada de inundaciones, cierres viales y hasta la muerte de un hombre. Por la mañana, Francisco Javier Armendares Gómez fue arrastrado por la corriente del Arroyo Topo Chico en la colonia Constituyente del 57 y su cuerpo se localizó en el mismo cauce a la altura de la carretera Santa Rosa Mezquital en Apodaca. Las lluvias constantes no dieron tregua a las autoridades de protección civil, policía y tránsito, servicios públicos, bomberos y hasta al ejército. En Monterrey los encharcamientos provocaron cierres en avenidas como Constitución, Garzazada y Leones. Arterias como Rangel Frías, Fidel Velázquez y Barragán en San Nicolás también se vieron afectadas. En Apodaca y Guadalupe también se reportaron calles y avenidas inundadas. Algunos carriles de la carretera Alaredo parecían ríos a la altura de la colonia Portal del Norte. Tan solo en Monterrey se recolectaron cerca de 84 toneladas de basura en parrillas y alcantarillas, se atendieron 86 accidentes y hubo 62 reportes a protección civil de caídas de árboles, cables y postes. Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones al cruzar algún arroyo y circular por avenidas inundadas, ya que este viernes continuarán las lluvias.